Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la apasionante mundo de la fotografía. Os voy a hacer una pregunta. Seguro que en algún momento dado habéis pensado en firmar vuestras propias fotografías. ¿Qué es lo que queda mejor? ¿Firmar una foto con la herramienta de texto normal de Photoshop, que viene a ser esta? ¿O utilizar tu propia firma real en las fotos? Seguro que me diréis que la primera de las formas no es tampoco muy bonita y que utilizar tu propia firma sí que mola y que queda bien, ¿verdad? Así que es lo que vamos a aprender en el vídeo de hoy, cómo utilizar nuestra propia firma real para aplicar en las fotos. Espero que te guste. ¡Bienvenido! Bien, lo primero de todo, déjame decirte que este sistema lo aprendí hace ya unos años del canal de YouTube de Pix Imperfect, el canal de un chico llamado Amnish Shinda, que es un genio del uso de Photoshop, y muchos de sus vídeos seguro que los puedes aplicar al mundo de la fotografía. Así que desde aquí te animo a que lo veas, que lo sigas y que te suscribas. El problema es que es un canal en inglés y si no entiendes bien el idioma, quizá te puedas perder en algunos pasos, pero por eso vamos a recrearlo en castellano o en español para que te pueda resultar más sencillo. Hay empresas, por ejemplo, no sé si la conoces, la de Fotologo. Fotologo es una empresa que si la contratas te crea un artista digital, una firma que tú puedas utilizar en tus fotografías. Es una firma muy bonita y muy profesional. El problema de Fotologo son dos. Uno, que es un servicio que tienes que pagar, tiene un coste. Y dos, que es el artista el que te crea esa firma. No utiliza tu propia firma original. Él mismo se la inventa, él mismo la diseña y te la mandan. Pero nosotros no queremos eso, queremos usar nuestra propia firma. De modo que no vamos a utilizar ninguna empresa externa, vamos a hacerlo todo nosotros mismos. ¿Es caro? Para nada. Solamente vas a necesitar tres elementos que seguramente puedas tener por casa. El primero de ellos es un bolígrafo o un rotulador, te vale un marcador de CDs, algo que sea un poquito grueso. Un cuaderno que tenga las hojas en blanco, que no tenga rayitas ni cuadraditos como suelen tener los cuadernos. Y puede ser la hoja en blanco mejor y te vale, por supuesto, un folio. Y, por último, una cámara de fotos, que puede ser cualquier tipo de cámara. Tu cámara profesional o de iniciación o incluso la cámara del móvil te vale. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el cuaderno y vamos a hacer unas cuantas firmas en una de la hoja. Vamos a hacer unas cuantas para que después podamos elegir la que mejor nos ha quedado. Y una vez que tengamos la hoja con las firmas, vamos a hacerle una foto a esa hoja. Y esa foto la vamos a meter en Photoshop. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar algo parecido a esto. Yo he elegido esta parte de la hoja en la que tenemos estas tres firmas. Me voy a quedar con la del centro. El resto no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, nos vamos a la herramienta de recortar. Seleccionamos por arriba la firma central, que es la que voy a usar. Quitamos esta raya de aquí, esta de aquí, y nos quedamos con la imagen esta. ¿Qué ocurre con esta foto? Que al hacer la fotografía, aunque la hoja del cuaderno es totalmente blanca, aparece con un tono que no es totalmente blanco por aquí, por el fondo. Aparece con un color grisáceo claro y el negro del rotulador tampoco ha quedado negro puro. Primer paso de todos es convertir esto en blanco y esto otro en negro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si esto lo pasamos directamente a nuestra foto? Pues lo que os podéis imaginar. Si esto lo arrastramos a nuestra fotografía, lo que va a suceder es que la imagen va a incluir el fondo blanco. Y nosotros no queremos eso. Queremos que se vea perfectamente el trazo y que el resto sea transparente. Por lo tanto, no nos vale. Tenemos que quitar el fondo blanco. Para quitar el fondo blanco, lo primero de todo es que esto sea realmente blanco. Y de momento no lo es. Para convertirlo en blanco, nos vamos a ir al filtro de Camera Raw, que está en filtro de Camera Raw, mayúsculas, control y A, y se nos abre. Y entonces aquí voy a quitar la cámara porque está molestando. Y así lo vais a ver mejor. Esta zona es la zona de deslizador del nivel de blancos de la foto. Y este otro es el deslizador de negros. Entonces, si nosotros nos colocamos sobre este deslizador de aquí y pulsamos la tecla mayúsculas del teclado, vais a ver cómo el menú de blancos y de negros se convierte en blancos automáticos y negros automáticos. Dando doble clic en el deslizador, Photoshop va automáticamente a colocarnos la zona grisácea a blanco puro y haciendo lo mismo en la zona negra, doble clic con mayúsculas apretado, nos convierte el negro en negro puro. Le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Voy a volver a colocar la webcam para que me veáis. Y ya tendríamos lo dicho, nuestra imagen con el fondo blanco y con el fondo negro. Ahora tenemos que seleccionar el blanco y quitarlo, convertirlo en transparente. Para ello nos vamos a ir aquí arriba a la herramienta de selección y gama de colores. Y fijaros que tengáis en este menú desplegable elegido sombras y en esto de abajo escala de grises. Que no esté seleccionado ninguna ni a lo negro. Pero tenéis que seleccionar escala de grises para ver todo lo que vamos a hacer de manera correcta. Entonces los deslizadores de rango y de tolerancia los vamos a poner en cero. Y vamos a empezar subiendo el de rango. Hasta que empecemos a ver como nuestra firma comienza a aparecer sobre el fondo negro. Más o menos lo vamos a poner por aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el deslizador de tolerancia. Para que se vaya rellenando las partes que no están muy rellenas. ¿Qué pasa si nos pasamos con el rango? Vais a ver qué es lo que ocurre. Que empieza a seleccionarnos parte del fondo negro. Y esto no nos interesa. Nos interesa que el fondo esté totalmente negro. Pero que no haya ninguna manchita en blanco. Si nos ocurre esto, tenemos que reducir el nivel de rango. Hasta que no veamos ningún punto negro en el fondo. Ningún punto blanco, perdón. En el fondo que esté totalmente negro. Más o menos yo creo que va a ir por ahí. Esto según mi fotografía es algo apropiado. Fondo totalmente negro y la firma en blanco. Le damos a OK. Y ya nos ha seleccionado solamente la parte negra de nuestra firma. Ahora, creamos una capa nueva. Aquí arriba. Esta capa es una capa transparente. Y para pegar lo negro que hay seleccionado en esta capa. Lo que vamos a hacer es una combinación de teclas de ALT y la tecla de retroceso. La tecla de retroceso es la que está encima generalmente de la tecla intro del teclado. Que es la tecla más gruesa del teclado. La tecla de retroceso es la que tiene una flecha señalando a la izquierda. O sea que pulsamos la tecla ALT y la tecla de retroceso. Y lo que vamos a hacer es rellenar la selección con el negro. Si esto no sucede y no se os rellena de negro, fijaros que estos dos cuadraditos de aquí abajo, el de arriba esté en negro y el de abajo esté en blanco. Si por lo que sea habéis hecho cualquier otra cosa en Photoshop y tenéis otros colores elegidos por defecto, para elegir rápidamente el negro y blanco solamente tenéis que pulsar la tecla D. D de Dinamarca. Pulsáis D y ya se os selecciona negro y blanco de fondo. Después haríais la combinación de ALT y retroceso. Bueno, pues lo dicho. Simplemente si no tenéis estos colores así seleccionados. Si lo tenéis, pues directamente hacéis ALT y retroceso y se os va a rellenar la selección con negro. Y esto ya tiene un fondo transparente. Esto ya nos lo podemos llevar directamente a nuestra foto y colocarla sobre ella. Ya no nos va a aparecer el fondo en blanco y tenemos nuestra firma. Claro, la firma está en color negro. Si queremos cambiársela a color blanco, pues por ejemplo una de las formas que podríamos hacer es ajustes, tono saturación, le damos a tope de luminosidad y ya lo hemos convertido en blanco. Colocamos la imagen en la zona de la foto que queramos y ya la tendríamos firmada. La podemos hacer más grande o más pequeña con la herramienta de transformar y escala. Podemos hacer nuestra firma del tamaño que nosotros queramos. Ese sería uno de los sistemas. Hay otra ventaja también que podemos utilizar y es que si no queremos hacer todo este proceso, lo que podríamos hacer es que esta imagen la podemos guardar, exportarla, elegiendo guardar para web en formato no JPG, como suele estar casi siempre las imágenes. Si está en formato JPG vamos a perder la transparencia del fondo. El JPG no permite transparencia. El formato en el que tendríamos que guardar esta imagen es en formato PNG. Formato PNG sí que permite guardar con transparencia. Guardaríamos con formato PNG y tendríamos esa imagen con un fondo transparente y solamente nuestra firma. Y es así que la podríamos acoplar a cualquier imagen nuestra, a cualquier foto y ya aparecería directamente. Pero también hay otra forma, quizá más rápida, más sencilla, pero bueno, se puede hacer, que es yéndonos a edición y a definir valor de pincel. Si hacemos esto y le damos un nombre como por ejemplo firma fotos y le damos a OK, lo que vamos a crear con esto es un pincel con nuestra firma. Es decir, que no vamos a tener que repetir ese proceso, vamos a poder hacerlo de cuantas veces queramos. Y con el pincel creado nos iríamos al documento de nuestra fotografía, creamos una capa nueva y sobre la capa podríamos elegir el color del pincel para firmar con el color que nosotros queramos. Pues blanco, blanco, si lo quisiéramos pues rojo en rojo, si lo quisiéramos de cualquier otro color como verde, lo podríamos hacer en verde. Así que ya lo sabes, no es nada complicado contar con tu propia firma digital y aplicarla a tus fotografías. Si lo haces, seguro que te quedará un look más profesional y mucho más bonito. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, si es así dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de cuando vuelva a subir nuevo vídeo al canal. Muchísimas gracias por tu atención, espero que te hayas divertido, que hayas aprendido un poco más y nos vemos en la próxima. Hasta luego.